Sigamos con la clasecita. Entonces, repasando lo que es llamada de las rutinas o subrutinas, necesito que todos estemos empapados de cómo pasamos de esto, Sofía, de esta parte que tenemos acá, de cómo pasamos de ese código en C a este código en ensamblador. Usted está completamente convencida, sí. Entonces, viste, Sofía, las convenciones. Vea de que antes de ir a Ejemplo Fácil, guarden los registros A, los argumentos, y cuando ya estoy en Ejemplo Fácil, yo asumo o supongo que por magia ya están en A. Vean de que en Ejemplo Fácil de una vez operé A. Porque si todo está bien hecho, esos argumentos o esos parámetros tienen que estar en A. Entonces, es parte de lo que se tiene ahí. Nuevamente, ejecutamos esto, se brinca acá, se ejecuta esto, vuelve la ejecución acá y continúa. Tal como la ejecución de rutinas o bibliotecas en C. Me va siguiendo, sí. Bien. Entonces, acá yo había hecho este ejemplo fácil un poquito distinto, pero más parecido. La diferencia con respecto al Jump Register RA es que Jump Register RA es una pseudo instrucción. Realmente, a manera de que no es pseudo instrucción, ustedes deberían utilizar Jump Register con registro 00RA. Pero por dicha, a la hora que ustedes estén haciendo su programa de RISV, que es en el proyecto 2, pueden directamente utilizar esto y les va a servir. Porque la nomenclatura es mucho más sencilla que en este otro caso. Entonces, es parte de lo que se tiene ahí. Ahora vamos a continuar con lo que es el stack y memoria.